Hola, muy buenas tardes, nos encontramos en la localidad de Centeno para vivir lo que va a ser otro nuevo máster de pilotos en el cartóromo Florencio Díaz estamos con un amigo acá, Cachi Vaz, que nos va a acompañar para hacer la conducción y entrevista a todos los pilotos, los grandes pilotos que van a venir a visitar esta localidad y bueno, queremos agradecer al canal que nos permitió estar acá y bueno, hay una cámara del canal con tu producción también para lo que es todos los televidentes tengan la posibilidad de tener en sus hogares la palabra de todos los protagonistas y en esto que será una fiesta del automovilismo, ¿no? aquí en Centeno así es, va a haber más de 20 pilotos famosos vamos a tener al campeón del turismo carretera, el gurío Omar Martínez que va a estar corriendo en el GC competición el año que viene en el turismo nacional en la clase 3, junto a Tato Ossi, Machuca, el equipo de Gustavo Cano y también va a estar el campeón del turismo nacional, Facundo Chapur nos encontramos con el campeón de la categoría más federal del Chapa Chapa nos encontramos con el campeón del turismo nacional, Facundo Chapur no, bueno, creo que fue un año en lo personal muy bueno con muy buenos resultados en ambas categorías creo que hemos trabajado bien, hemos disfrutado y hemos andado rápido así que realmente cerramos un año muy bueno y bueno, ahora en el máster aquí en Centeno también, ¿no? disfrutando de Mateo y toda su familia que me recibieron muy bien y nada, la verdad muy tranquilo un poquito calor, pero bueno, normal bueno, me alegro si bien recién me dijiste que tu piloto titular marcó el 1, no puede hacer menos no, mucha presión para mí ahora pero bueno, tengo buenas excusas que no anduve nunca en tierra pero le vamos a tener bien, ¿y las expectativas para el 2016 en las categorías nacionales? no, muy bueno, muy bueno creo que cerramos muy bien el año y eso nos perfila bien para el año que viene bueno, muchas gracias Facu dale un abrazo muy grande para todos para toda la gente de Centeno, de Santa Fe y de todas las redes muchas gracias has tenido un año increíble con el Super TCO 1000 si bien no se te dio pero bueno, tuviste carreras como la de Santa Fe y ahora cambiaste de marca ¿cómo cerramos el año? ¿qué tal? buenas tardes bueno, fue una buena temporada donde terminé tercero en el Turismo Carretera en el Super TCO 1000 mal tuve muchos problemas de motor que me impidieron poder estar peleando bien adelante así que bueno, me quedé con las ganas de poder pelear por el título pero en lo que es Turismo Carretera es muy bueno y bueno, con buenas expectativas para el año que viene sí, el problema del motor ha sido en general el Super TCO 1000 lo hemos visto y en Turismo Carretera, bueno, con la Dodge que si bien no es la marca que están siempre peleando arriba ha demostrado que son uno de los mejores de la marca sí, fuimos los mejores de la marca terminamos tercero en el campeonato así que bueno, contento por el funcionamiento que hemos tenido a lo largo de la temporada con el Dodge fuimos protagonistas, peleamos el campeonato hasta la última fecha y bueno, no hicimos lo suficiente para poder pelear por el título pero dentro de todo el año fue bueno y bueno, ojalá que podamos ser cada vez mejores ¿cuáles son las expectativas para el Máster de Piloto? si bien el año pasado tuviste una buena actuación el año pasado tuve la posibilidad de ganar así que estamos con el uno en esta temporada y esperemos defenderlo y bueno, no arrancamos como pretendíamos Mati Cravero que es mi piloto titular digamos, tuvo algunos problemitas así que tenemos que solucionarlo para tener un buen desempeño acá las expectativas son ganar, estar peleando adelante y brindarle un buen espectáculo a toda la gente que ya se empezó a rimar al cartón bueno, muchas gracias Facu y suerte para la carrera bueno, gracias, feliz 2016 para todos les deseo lo mejor y que disfruten del Máster acá en Centena estamos con Tato Ezequiel Bosio bueno Tato, esta vez nos encontramos en un panorama diferente siempre nos encontramos en las carreras del turismo nacional hoy estamos en un cartódromo aquí en la localidad de Centeno cerca de la ciudad nuestra, Guieto Toras bueno, buenas tardes la verdad que primero y principal contento de estar acá en el segundo Máster de Piloto en Centeno muy agradecido a toda la gente organizadora y bueno, con respecto a lo que vos me preguntabas este año dentro del turismo nacional para mí fue un muy buen año un excelente año terminar dentro de los días del campeonato haber hecho una pole haber ganado dos series haber hecho un podio como está hoy en día la categoría creo que estamos formadas de satisfechos con todo el equipo GC Competición con Gustavo Cano, con Luis Belloso con todos los chicos, con todos los sponsors que hicieron un esfuerzo muy grande para estar este año en pista así que muy, muy contento por el año y renovando expectativas ya para el 2016 que creo que va a ser un gran año para el equipo bueno, Gustavo Cano no se quería quedar atrás y la verdad que va a tener un compañero de excelentísima calidad como es el gurío Omar Martínez la verdad que sí, la verdad que agradecerle a Gustavo Cano a toda su gente por haber incorporado al gurío Martínez dentro del equipo es un placer, es un honor tenerlo dentro del equipo de compañero de equipo hoy es la figura número uno de la Argentina creo yo que el tipo más querido del automovilismo de tenerlo de compañero de equipo es un desafío doble para seguir trabajando para obtener grandes resultados creo que conformamos un equipo de primer nivel que seguramente vamos a tener grandes resultados porque venimos haciendo las cosas bien desde hace ya varios años en este caso yo dos años dentro del equipo y cada carrera que salimos en pista vamos mejorando nos vamos afianzando como equipo como grupo y eso es muy lindo así que la verdad que las expectativas son muy grandes para el año que viene bueno y con respecto al Máster de Pilotos vos ya viniste el año pasado este año ¿cómo son las expectativas en pista? ¿cuáles son tus expectativas para la final? bueno, la verdad que tuvimos la suerte el año pasado de salir segundo así que muy contento muy agradecido a toda la gente organizadora y este año ya nuevamente ya pasó tan rápido el año que estamos nuevamente en el segundo Máster del Piloto en Centeno con todo el equipo de Leo Petrolatti con los motores de Botellé con toda la gente que ha hecho posible que yo esté nuevamente en el segundo Máster y con las expectativas muy buenas y ojalá que podamos podamos pelear por el 1 bueno, muchas gracias Tato muchas gracias a ustedes un saludo muy grande a toda la gente de Totoro un saludo muy grande y ¡Gracias!